Amigos de Moving, nos vinimos hasta el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires a vivir la Racers Academy de Abarth y para eso, para contarnos todos los detalles, lo tenemos acá el señor Martín Escrimaglia, Brand Manager de la firma, que nos va a contar todo absolutamente sobre esta experiencia destinada para clientes y usuarios de la marca Abarth, ¿no? Sí, primero bienvenida Cami, un gusto que estés acá acompañándonos. Así es, bienvenida al Academy nuestro, digamos. La idea de este programa o de esta sesión, si se quiere, es aprovechar a los clientes actuales de la marca, invitarlos a que se acerquen al autódromo y vivan una jornada diferenciada, ¿no? Basada básicamente en dos ejes, el primero es conducción segura o maniobras de seguridad y después, o un segundo eje más entretenido que es el de la conducción deportiva, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia en pista. El programa ahora va a tener un siguiente momento que es en julio, donde vamos a formalizar el lanzamiento de nuestro programa Scorpionship, se llama nuestro programa de comunidad, digamos, ¿no? En el Scorpionship, ahí vamos a comunicar las próximas fechas, vamos a abrir la inscripción a las próximas fechas, va a ser con cupo limitado, porque uno de los objetivos que tenemos es dar una muy buena experiencia a nuestros clientes y para eso necesitamos volúmenes más chicos, para dar una experiencia cuasi personalizada, ¿no? Eso lo vamos a hacer a través del Scorpionship y al mismo tiempo ahí vamos a aprovechar y vamos a comunicar todo lo que tiene que ver con promociones, lo que tiene que ver con boutique y todas las novedades relacionadas a la marca. ¿Cuál es el perfil del cliente Abarth? ¿Quién va a venir a disfrutar de esto? Si te tuviera que describir alguna característica común a todo ese target, te diría que hay ahí una cierta atracción por el motorsport, por el deporte motor, por las pistas, por los track days, digamos. Después el resto del perfil es muy variado, varía mucho, hay gente muy joven, gente muy grande, hay mujeres, hay hombres muy adultos, digamos, es muy diversa la muestra. Martín, ¿vienen a participar con sus autos personales o ustedes les dan todo acá? Bueno, la intención para los académicos clientes es invitarlos a que vengan con su auto personal, con su auto propio, que vengan a tener una experiencia en el día con su vehículo. Para eso vamos a invitarlos a que previamente hagan toda una revisión, una preparación del vehículo para que vengan en condiciones. Por supuesto, nosotros, aquellos que no puedan o tengan algún inconveniente, vamos a tener la dotación de autos que ves aquí detrás.